Hey que onda amigos de Money Rain, espero que se encuentren de lo mejor. En este momento les traigo un nuevo video tutorial de una tarea de Figure A que la podemos encontrar en ClipSense, Neoboods, Dollar Tracks, etc. En la página que ustedes gusten la pueden realizar. Es una tarea que me habían bloqueado y pues por fin me la acaban de liberar. Yo sabía que me la iban a desbloquear puesto que la había contestado bien, solo que si tardaron unos cuantos días. No es de mis favoritas puesto que es un poco tardada. Está pagada en 8 centavos, en 8 o en 7, permírenme ahorita les digo. Está pagada en 8 centavos y es esta. Se llama Help Us Find Business Addresses and Phone Numbers. Hay en este momento 200 de esas tareas. Y pues bueno, les digo es un poco tardada. Es cuestión de investigar algunos datos puesto que, bueno, al menos en mi caso me ha tocado investigar ya que debo de familiarizarme con algunos estados, condados de Inglaterra y de Reino Unido. Pero pues es parte del proceso. Ya después lo podremos ir haciendo más rápido mientras más práctica tengamos. Entonces, todas las tareas son así, práctica, práctica, para que las podamos hacer más rápido y mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer las instrucciones rápidamente. Y bueno, ahorita me quedan 15 minutos. La verdad, no creo que me vaya a dar tiempo leerles y explicarles las instrucciones y realizar la tarea. Por lo que voy a leer las instrucciones, a explicarlas. Después voy a pausar el video y ya que se me haya pasado el tiempo límite, voy a volver a grabar para mostrarles cómo se realiza la tarea. Bien, como siempre les digo, realicen sus tasks en el navegador de Google Chrome. Pues ok, tenemos la facilidad de poder traducir al español las páginas. Y pues si son nuevos, es de suma importancia que leyamos las instrucciones y las entendamos. Bien, nos dice, ayúdanos a encontrar direcciones de negocios y números de teléfono. Visión general, en este trabajo estará recopilando direcciones comerciales y números de teléfono para pequeñas empresas en el Reino Unido. Tenga en cuenta que esas direcciones tienen un formato muy diferente al de las direcciones de Estados Unidos. Si no lee todas las instrucciones y consejos, no podrá realizar la tarea. Esto es muy cierto. Las direcciones son muy distintas a las de Estados Unidos, puesto que ahí tenemos tanto la dirección de la calle, como la ciudad, el condado y el país. Entonces, es muy importante que pongamos atención y sepamos diferenciar. Obviamente, si no están familiarizados con este lugar, pues sí van a tener que abrir una pestaña de Google para investigar cuando no sepamos de qué se trata. Pero bueno, eso ya lo veremos adelante. Proceso. Revise la información del negocio y vaya al sitio web proporcionado. Asegúrese de que el nombre de la empresa sea similar. Las diferencias, variaciones menores son aceptables. Yo la verdad nunca veo eso. No me ha tocado que haya alguno distinto, por lo que, pues bueno, también no podemos descartarlo. Si el nombre de la empresa es completamente diferente, seleccione no para pudo encontrar la información de la dirección. Busque una dirección completa. Dirección, calle y postal, población, ciudad y código postal. Bien, si no hay una dirección completa, lo mismo. En el sitio web seleccione no para pudo encontrar la información de la dirección. Y bueno, una vez me tocó que no encontré, no creo que no me ha tocado ninguna. Siempre tienen esos tres datos. Nos piden más datos, pero esos son los más relevantes que ellos están buscando, pero casi siempre están. Si la dirección de la empresa se encuentra en un país diferente a que se proporciona, no para pudo encontrar la información de la dirección. Y bien, estos son los lugares de donde debemos de tener direcciones. Si no se encuentran direcciones en el Reino Unido, en Gran Bretaña o en Inglaterra, no son válidas para esta tarea. Aquí, si hay dos ciudades, pueblos, copie y pegue ambos juntos. Ok, no, la otra vez, aquí me pone a dudar, porque una vez yo copié dos ciudades que me proporcionaban y me la puso como mala. Ok, entonces, pues son las opciones de esta tarea. Tal vez esa fue la que me corrigieron y pues realmente estuve mal. Pero, pues bueno, hay que estar atentos a que la tarea puede tener este tipo de errores. Pero, pues como acabo de ver, sí los resuelven. Ingrese cada parte de la dirección, dirección de calle, ciudad, ciudad, código postal, exactamente como aparece en el sitio web. Ok, utiliza copiar y pegar para minimizar errores. Esto es muy importante. Pues, si lo escribimos por nosotros, podríamos tener algún error. Una vez que haya ingresado todas las partes de la dirección, revise la dirección corregida en la casilla inferior. Eso a continuación lo veremos. Si la dirección ahora parece correcta, haga clic en la casilla provista. Ok, bueno, eso ahorita lo vemos. Busque un número de teléfono en el sitio web. Debes incluir el código del país para el Reino Unido, más 44. A veces nos lo van a proporcionar el número telefónico ya con el más 44, o a veces se lo vamos a tener que agregar nosotros mismos, siempre al principio. Si hay varios números de teléfono disponibles, use el verde, es un botón verde de más, para ingresar cada uno. Ese es en el caso de que encontremos más de un número telefónico. Podemos agregarlo, agregar todos los que nos muestran. Ingrese solo los números de teléfono y no el número de fax. Normalmente ponen lo que es el número de teléfono y seguido de este, el número de fax. Y son muy similares. Incluso la cantidad de dígitos me parece que es la misma. Por lo que sí debemos de estar seguros que sea de teléfono o de fax. Siempre hacen ahí la distinción, pero pues no por no querer leer, vayamos a poner un número de fax como número de teléfono. Sean cuidadosos con eso. En algunos sitios web es posible que tenga que hacer clic en el icono de un teléfono o en un cuadro de texto para revelar un número de teléfono oculto. Por favor, haz clic. Esto es muy cierto. Ya me pasó una vez que no le di clic a esa opción. Entonces, pues mi sorpresa fue que me lo marcaron como un error. Fui a la página, vi que tenía el icono, le di clic y me apareció el número de teléfono. Entonces, pues ahí ni cómo repelar, ni cómo decirles que ellos tuvieron un error, porque ahí realmente fue mi error. Bien, reglas para ingresar la dirección. Número y dirección. En el Reino Unido, la dirección de la calle puede ser simplemente la carretera, sin un número o ubicación de unidad. Eso es muy cierto, me ha ocurrido. Una carretera con un número de unidad o incluso un nombre de edificio. Estos, bueno, son ejemplos de la dirección de la calle. Camino con número o ubicación de unidad. Este es un ejemplo de que es únicamente a la carretera y es válido. Y este es el nombre del edificio, que también es válido. Ingresa la dirección completa en el mismo cuadro de texto. Ya un poco más adelante, pues veremos cómo se conforman esas direcciones. No incluye el nombre de la empresa ni ninguna información adicional. Por ejemplo, C o obtendrá la pregunta incorrecta. Eso es cierto, hay que estar muy atentos a esto. No me había dado cuenta que C diagonal O podría ser tachado. Entonces, ha habido veces que yo he copiado y pegado junto con el C O y después me aparece la dirección. Y posiblemente por eso la he tenido mal. Pero bueno, por eso es muy importante leer las instrucciones antes de realizar la tarea. Yo porque soy bien dejado y pues no lo hice, pero no hagan eso. Deben incluir la información del número de unidad, edificio o calle cuando esté disponible. A veces no hay una coma para separar la calle del pueblo, ciudad, estado o código postal. Solo pegarlos por separado en cada campo de texto individual. Eso es cierto y es por eso que puede llegar a ser confuso si uno no conoce estas direcciones. Entonces ahí lo que tienen que hacer es copiar, pegar en Google y pues investigar que si es una calle, una ciudad, un condado o qué. A veces el código postal en la línea de dirección. Bueno, esto se refiere a que el código postal se encuentra junto con toda la demás dirección. Bien, seguimos. A veces la ciudad de correos está en el número y la línea de dirección. Ah, no sé qué significa eso. La ciudad de correos está en el número. El código postal se debe de referir. Sí, a eso se refiere. El código postal se encuentra ahí mismo. Y bueno, de ahí ciudad, pueblo. Por ejemplo, la ciudad, ciudad postal, no sé por qué lo traduce así. Aparece generalmente después de la dirección de la calle y antes del código postal. A veces no siempre es así, pero en su mayoría casi siempre ese es el caso. La ciudad va al principio. A veces no hay una coma para separarlas. Muchas direcciones incluirán una o incluso dos ciudades, pueblos o aldeas de la dirección. Tenga cuidado de no confundir una dirección con dos ciudades como una dirección con una ciudad y un condado. Eso es cierto. Es por lo que les digo. Debemos de tener el Google para investigar si es que no tenemos, no estamos familiarizados con estas ciudades. Bien, si hay dos ciudades, pueblos, copia y pegue ambos juntos. Normalmente están juntos, por lo que pues copiamos y pegamos todo lo que está ahí junto. En caso de duda, copia y pegue en Google cualquier sección de la dirección de la que no esté seguro. Google le dirá cuál es. Muy cierto, es lo que les he estado diciendo. Apóyense mucho de Google. A veces no hay una coma para separar. Ajá, a veces la ciudad y el condado tienen el mismo nombre. Muy cierto. O incluso hay veces que les va a aparecer London, que es Londres. Con esto se puede referir ya sea al país o a la ciudad, que es la capital. Sean muy cuidadosos porque si no distinguimos bien, podríamos no anotarlo o anotarlo de más y podríamos estarmar por eso. Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, condado es prácticamente... Ah, bueno, sí, sí, se los voy a leer porque sí es importante esto. Condado, ¿no? Siempre disponible en la dirección. El condado aparece después de la ciudad de Correos. Bueno, después de la ciudad. Inglaterra, que es este... Ah, bueno, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales no serán aceptadas. Ya que estos son los cuatro países que conforman el Reino Unido y no son condados. A partir del 2011, el condado ya no es necesario para los envíos postables, por lo que el condado puede faltar en una dirección. Ciudad, pueblo, rara vez falta. Es cierto que a veces no está y no hay ningún problema, simplemente no lo vamos a anotar. A mí me ha pasado que es más raro que esté a que falte, pero pues dependerá de las tareas, me imagino. Busque el autocompletado del condado y asegúrese de que el condado sea parte de la lista. No me ha tocado, pero puede llegar a pasar, como quien lo menciona, que el condado está abreviado. Entonces, lo tenemos que investigar en Google para verificar cuál es el nombre completo y ponerlo. Londres no es un condado, es a lo que me refería. Puede llegar a ser una ciudad o... No, Londres no es un país, ahorita que reacciono. No, estaba un poco confundido, perdón. Pero bueno, Londres, este, London, definitivamente no lo vamos a poner en condado. Lo podemos poner en ciudad, pero no en condado, ¿vale? Código postal, el código postal es a menudo después del pueblo-ciedad. Tenga cuidado de no pegar el código postal en la dirección o área de la ciudad. Hay que dividirlos bien. A veces el código postal incluye la ciudad postal, así que solo pegue el código postal. Ejemplo de X, número... No sé por qué ese ejemplo, la verdad, si el código postal no es así, a continuación lo vamos a ver. Ok, hacer esto, copy y pegue la información de preferencia siempre que sea posible. Asegúrese de que la información que envíe coincida con la información en el sitio web. Usa Google y o Google Maps para ayudar. Ok, aquí están los ejemplos. No les voy a mostrar los ejemplos, pues lo que... Eso ya lo veremos cuando estemos realizando la tarea. Voy a pausar brevemente el video. Faltan unos dos minutos para que me termine esta tarea y puede iniciar otra. Y pues sí, bueno, para no prolongar el video, pausaré un momento esto. Y muy bien, continuamos. Ya tengo aquí la nueva tarea para poder realizarla. Y bien, vamos con la primera. Aquí nos van a ofrecer el cuadro con toda la información, tanto el nombre de la empresa como la dirección de la calle, ciudad, condado, país y código postal. Entonces, aquí le vamos a dar clic para que nos manden a la página de esta empresa. Permítanme, me está tardando un poco en cargar. Ok, le voy a poner que sí, porque seguramente sí está la información. Si no sabemos, como les digo, podemos buscar los datos en Google. Ya lo voy a tener listo. O si no, también nos podemos apoyar ya con la información que tenemos aquí. Ok, le voy a poner que sí a todo. Y ahorita veremos si está toda la información. Creo que es un problema de la página que no está cargando bien. Volveré a abrirlo a ver si ya quiere. Creo que como tal es la página. Es la página oficial que no quiere cargar, porque pues ya me cargó el Google. Voy a abrir el YouTube, que es también una página un poco pesada. A ver si la abren. Sí, sí quiso abrirla. Entonces, me parece que es la página la que no funciona. Voy a esperar un poco. No me entusiasma mucho esa tarea, pero ahorita es lo que hay. Y pues no se desprecien ocho centavos por cada una. Sí. Bueno. Pues yo ahorita la voy calculando. Que la estoy haciendo cada... Cada una. Me llevo unos ocho a diez minutos. Entonces, pues yo creo que ya cuando comprenda mejor... Bueno, me familiarice mejor con las direcciones. Pues me voy a tardar menos. A ver. Epigem. Epigem. Vamos a ver si está. Normalmente, pues... No he encontrado. Más bien, no está en los resultados de Google. Le voy a poner que no. Más bien, le voy a poner aquí. Este link está roto. Vamos por el siguiente. Aquí sí tenemos toda la información. Aquí sí nos queda claro. Normalmente, cuando una dirección termina... Llega a terminar en Road, que es camino, carretera. O en Village, que es villa. Y, bueno, esta página, pues ya nos lo está dejando todo sencillo. Porque está poniendo la calle, la ciudad, el condado, el código postal y el número telefónico. Son todos los datos que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, lo vamos a copiar. Y, bueno, le voy a poner aquí que sí. A ver aquí... Ok. Son seis de ocho las que debemos de tener bien. Entonces, sí tenemos chance de fallar unas dos al principio. Pero, pues lo recomendable es no fallar. Bien, Wisdom. Como les digo, si tienen duda y preferiblemente si están iniciando y no conocen estos lugares, pues sí, investiguen casi todo en Google para descartar cualquier error. Aquí, Wisdom es una pequeña y próspera ciudad. Con esto, bueno, ya tenemos que es ciudad. La vamos a pegar. Y de ahí tenemos Berkshire. Incluso aquí dice del condado de Berkshire. Obviamente, pues el condado es este. Berkshire. El código postal lo tenemos aquí. El código postal, si se dan cuenta, es muy distinto al de Estados Unidos. Este se divide en, bueno, tres dígitos. De ahí una separación y de ahí otros tres dígitos. Bueno, no dígitos. Entre letras y números. Entonces, son seis en total y están separados por mitad. Y así como está, lo vamos a copiar y pegar. Justo así es el código postal de estos lugares. Y por último, el número telefónico. Si se dan cuenta, si recuerdan, en las instrucciones decía que se le debe de agregar el más 44. Si es que no lo tiene. En este caso, no lo tiene. Se lo agregamos y ponemos el número. Y listo, ya lo tenemos. Ahora bien, aquí este es el cuadro que nos aparecía, que en las instrucciones debemos de marcar la cajita. Si la dirección ya está correcta, entonces le vamos a poner aquí, que dice, palomea esta caja si la dirección mostrada arriba está correcta. Y pues sí, porque estos datos van apareciendo conforme nosotros vamos rellenando todos estos campos. Bien, vamos al siguiente. Está fácil. Ya el problema es aprenderse las direcciones de allá. Ok, aquí no encontramos. Bueno, aquí le voy a poner no, porque no, como tal, no está rota la página, el link. No, le voy a poner aquí. A ver, aquí nos dice, selecciona no si el negocio, si el nombre del negocio no coincide o si la dirección del website está incompleto. Ah, ok, pero no nos aparece nada de eso, entonces sí le voy a dejar aquí, en este link está roto. Y vamos al siguiente. Aquí, bueno, ya van dos, dos que no me aparece la página. Eso no les va a pasar de inicio. De inicio sí les van a arrojar todas las, las páginas de las empresas para que rellenen los campos. Pero bueno, aquí pues no, no encuentro la dirección y normalmente la dirección en casi cualquier página se encuentra aquí, en contact us. Si se dan cuenta, tenemos cuatro números distintos, pero solamente uno es de estos lugares, que es del Reino Unido. Entonces, este es el que vamos a tomar en cuenta, no el de Europa, ni Asia, ni África, únicamente este, UK, que es del Reino Unido. Pero también necesito la dirección. Y bueno, aquí están las oficinas relacionadas. Aquí están las de Reino Unido. Bueno, todas estas son de Reino Unido. A mí me gusta poner la que se, la, la que está más relacionada con la que ellos nos proporcionan. En este caso me voy a guiar aquí por la ciudad, que es Lindhorst. Vamos a ver si está. Lindhorst. Me parece que no está, o no sé si, a ver, Ham. No, no está ninguna de esas dos. Ah, bueno, aquí ya se pasa a Europa. Pero entonces tenemos que elegir alguna de todas estas. Voy a elegir la primera. Belfast. A ver, y ahí tiene otro número de teléfono. Bueno, entonces ya son, creo que sí son muchos los números de teléfono que va a tener este, esta empresa. Pero solamente voy a elegir el de una ciudad. Ok, voy a elegir este Belfast. Este igual ya no lo está dejando todo dividido. La calle, ciudad, condado. Es, bueno, país. Y código postal, teléfono. La mayoría ya te los dejan así dividido. Entonces, por eso no es, no es, no es difícil. Pero pues igual, no me gusta quedarme con la duda. Así que... Ah, bueno. Todo esto es la, la calle. La dirección de la calle. Y como lo sé, porque termina en Road, que es camino, carretera. Entonces, todo junto. Bien. Ahora me voy por la ciudad. Que es Belfast. A ver, quiero creer que es Belfast. Belfast, porque no es el condado, pero normalmente sí está la ciudad y no el condado. Belfast es la capital de Irlanda del Norte. La capital es una ciudad. Entonces, sí es aquí la ciudad. No tenemos condado. Código postal. Es este. Y número telefónico es este. Este ya tiene el más 44. Por lo que no es necesario ponérselo. Aquí, pues, ya le doy que sí. Está correcto. Quiero creer que no me la van a calificar mala esta. Porque estoy eligiendo un solo lugar. Por lo cual no tendría que poner más números telefónicos. Pero, pues, ya se verá. Ya no esperamos que cargue tantito. Como les menciono, esta tarea me la habían bloqueado. Y, pues, tuve que esperar como unos tres días. Tardaron en desbloqueármela nuevamente. Para esta sí tardaron algo para revisarlo. Bien, aquí, pues, me voy aquí. Deboot locations. ¿Dónde se localizan? Bien, le voy a poner que sí. Y, pues, no, no encuentro alguna dirección. Ah, bien, ya aquí está. Bueno, aquí está la oficina principal. Es la que voy a tomar en cuenta. Y, bueno, todos estos demás lugares, pues, tienen distinto teléfono. La verdad, aquí no estoy seguro si debo de poner esos números también. Bien, según yo no. Pero, bueno, ahorita, ahorita veremos. Voy a copiar la dirección de la calle. Esta dirección no termina aquí en ROAD. Termina en esto, Aston Fields in Est, que es Industrial Estate. Esto, ¿cómo lo sé? Pues, bueno, por las otras tareas anteriores que ya he realizado, sé que eso es parte de la dirección de la calle. Y, bueno, pues, ahora sí que este tip ya se lo estoy dejando en el video para que ya no lo tengan que investigar. Y, bueno, lo voy a poner. De ahí, la ciudad tiene que ser esta, obviamente, porque Worcestershire. Worcestershire es condado. Así es, Worcestershire. Bueno, este lugar es uno de los 47 condados de Inglaterra. Entonces, lo ponemos aquí, Conti, condado. Código postal. Es este. Y número telefónico. Es este. Si se dan cuenta, aquí hay dos que tienen la misma cantidad de dígitos. Sin embargo, este tiene una T y este tiene una F. Este es teléfono y este es FATS. Entonces, este no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente el de arriba. Y, bueno, lo vamos a pegar. Ah, si se dan cuenta, aquí me dice que no es válido el número telefónico. Y esto es porque no le había agregado el más 44 que obligatoriamente le debemos de poner. Listo, ya está. Le voy a poner aquí que ya está. No voy a agregar todos estos números porque la verdad son muchos. Y no estoy seguro de que los tenga que poner. Supuestamente ahí decía que si encontraba más de uno, pues sí lo tenía que agregar. Pero, pues me voy a arriesgar y voy a ver si así está bien. Porque se supone que son teléfonos para una dirección. Entonces, no creo que tengamos que poner varios teléfonos para una sola dirección que son de distintos lugares. No sé si me voy a entender. Pero, bueno, creo que sí me entendieron. Quiero creer. Vamos a la siguiente. Y es Podcast Limited. Ok, aquí se dan cuenta. Ya tenemos el número telefónico. Ya lo voy a agregar desde ahorita. Ok, le voy a poner que sí. Y no olviden el más 44. Y, bueno, voy a buscar la dirección. Si no encuentro la dirección, entonces, pues, voy a quitar el número telefónico. Pero sí está. Es esta. Aquí está lo importante porque, no sé si recuerden que en las instrucciones también teníamos que poner esto. Lo que son los edificios. Me parece que es el nombre de los edificios. Este que está aquí es el nombre de la empresa. Pero esto ya es el nombre del edificio. Junto con la calle. Y podría tener también el número de la calle. Pero no la tiene. Entonces, esa está ahí. Muy bien. Ahí la pegamos. Aquí este Warsash. No me fijé. No está separado por coma. Pero podría ser esta en la ciudad. Entonces, vamos a ver. Warsash. Es una aldea en el sur de Hanschart. Inglaterra. Sí, todo en la desembocatoria. Ajá. Como dice, es una aldea. Pero a veces no es así como que bien traducido al español. O al menos a mí no me deja satisfecho el resultado de Wikipedia en español. Por lo que me gusta también verlo en los resultados de Wikipedia en inglés. Y aquí dice Isabelash. Es una villa o una aldea. También se puede traducir así. Entonces, para nosotros deducir si es parte de la dirección de la calle. Lleva esto. Village. Pero para que sea de ciudad. Sería town. T-O-W-N. Pero bueno. Esa es dirección de la calle. Entonces, sí, está bien aquí. Ahí vamos a este que no sé si es ciudad o condado. Debe de ser ciudad. Ok. Es un club de fútbol también. Pero normalmente eso es la ciudad. Sí. Es una ciudad. Entonces, vamos a poner aquí en ciudad. A lo que vi no tiene condado. Sí, tiene código postal. Sí, no tiene condado. UK es Kingdom United. Que es a Reino Unido. Por lo que no. Este es el código postal. Listo. Y bien. Marco que sí, está bien la información. Vamos. Vamos por dos. Ya casi. Aunque me voy a apurar. Me quedan 11 minutos para hacer la tarea. Obviamente me está llevando más tiempo porque voy explicando cómo se realiza la actividad. Pero bueno, yo siento que sí, de todas formas, me hace un poco tardar. No me gusta mucho, pero pues está bien pagada, la verdad. Y cuando no hay trabajo, pues debemos de aprovechar lo que haya. Aquí está la dirección. Si se dan cuenta, nada más está el nombre de la calle. Le voy a poner que sí. El nombre de la calle. La ciudad. La ciudad creo que es este. No estoy seguro. Vamos a ver. Es por eso que es importante que tengan el Google abierto. Moorish Way. Como tal, no está dentro de... No tiene un resultado en Wikipedia, por lo que no creo que sea la ciudad. Entonces, todo esto debe de ser la dirección de la calle. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente dato que debe de ser la ciudad. Bueno, vamos a ver... Una localidad... Debe de ser. Ok, no... Newtown... Estado... Bueno, no... No... Hay algo que me diga que es una ciudad, pero estoy casi seguro que es una ciudad. Lo voy a poner ahí. No hay condado. Y aquí está el código postal. Vamos a ver si tiene número telefónico. Yo creo que sí debe de tener páginas oficiales como estas. Normalmente tienen... Tienen número telefónico. Ok. Aquí nos encuentra. Vamos atrás. Creo que no tiene. A ver... No, debería de estar ahí. Ahí en contactos. Y si no es aquí en about 2, no. No, no tiene. Ok. Aquí le ponemos que no. Y listo. Vamos por la última. Autofarm. Bien. Normalmente la dirección está hasta abajo o hasta arriba de la página. No está. Pero sí tenemos el número telefónico. Así que ya lo podemos ir poniendo. Ahí... Ya le doy aquí en contactos. Le voy a poner que sí. Número telefónico. Ya tiene el más 44. No es necesario agregárselo. Voy a deducir que sí tiene toda la información. A ver... Aquí está. Es... A partir de aquí... Es la dirección de la calle. Esto no. Este es el nombre de la empresa Autofarm. Entonces, esto es la dirección de la calle. Vamos a copiar. Lo vamos a pegar. Esta debe de ser la ciudad. Si no, lo vamos a investigar. Bicester, localidad en Inglaterra. Ajá. Es una localidad británica. Aquí, miren. Esto es lo que les digo. Bicester is a town. Es una ciudad. Con esto ya podemos estar seguros de que sí es la ciudad que nos está pidiendo. No hay condado, por lo visto. No hay más. Aquí está el código postal. Y listo. Ya le damos. Espero no tener ninguna mala. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y... Ninguna mala. Si se dan cuenta, no es difícil. Pero sí va a ser tardado. Si están iniciando. Y si no están familiarizados con... Con las localidades de... De Reino Unido. Pero... Pues no es difícil. Ahora sí que... Échenle muchas ganas. Espero que puedan pasar la tarea y que saquen mucho dinero con esta. Ya saben que, pues, estoy en los comentarios para ayudarle. Ya sé en los comentarios o en la página de Facebook. Hay personas que me contactan por el chat de la página de Facebook. Y con gusto los ayudo. No siempre respondo inmediatamente. Pero, pues, cuando puedo, pues, adelante. Igual los puedo ayudar con el quizmo. Para esta tarea, pues, no creo que sea necesario. Pero, pues, si gustan, pues, adelante. Entonces, ya saben, si me pueden ayudar con un like para el video. También para mi página de Facebook. Y si se pueden suscribir aquí en mi canal de YouTube. Que constantemente estoy subiendo videos tutoriales de Figure Egg. Y, bueno, de algunas otras páginas para apoyarlos. Entonces, pues, así nos apoyamos entre todos, ¿vale? Pues, eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Y hasta la próxima.